A pesar de las interrupciones que han habido en varias colonias de la salida al norte de la capital, las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica garantizan a las personas que viven en estos lugares el restablecimiento de este servicio en las próximas horas. Es importante aclararle a la población que parte de la solución del problema radica en su comportamiento de consumo. Si toman conciencia de que esta es una falla que tenemos que resolverla todos y bajan el consumo a lo necesario, es probable que no tengamos necesidad de hacer desconexiones. El plan de contingencia que nosotros hemos aprobado es que para mañana aproximadamente en horas de mediodía el transformador está instalado y está en operación. Asimismo, informaron que para el día de las elecciones estará en un 100% el servicio de energía eléctrica en todo el país. Vamos a trabajar muy fuerte en mantenimiento para que este rindiera sus frutos durante la fecha de elecciones. Para ese día está todo el 100% del personal de ingeniería de turno, se han doblado todos los trabajadores. Entre tanto, el presidente del sindicato de la ENE anunció que se está trabajando las 24 horas del día para solucionar este problema que tienen con el transformador principal de la subestación de Santa Fe. Y este caso que para mí es una falla fortuita. Sin duda el impacto en este transformador nos ha ocasionado este tipo de problemas y que esperamos, como muy bien lo han explicado ellos, que salgamos rápidamente de este impase y que esto no sea un acto que preocupe a la población para el día sábado o domingo donde sin duda se debe garantizar la democracia partiendo de que haya continuidad de servicio de energía en el país. Por lo tanto, nuestro compromiso como trabajadores a doble turno y esa es la instrucción que se ha dado por el gerente general. Indicaron que se han tomado diversas medidas para minimizar el tiempo de las interrupciones del servicio de enlaces con otras subestaciones. Desde Notifides les invitamos a fomentar la cultura de la vida. Con imágenes de Jorge Pérez, les informó Ingrid Almendares.